¿Cómo va a ser su implementación? Yo entiendo que es necesario garantizar que la comida llegue en condiciones, nosotros a la fecha, yo te puedo decir, te garantizo y te lo firmo, que desde el 2 de agosto del 2018, el servicio alimentario escolar de Moreno, como se lo conocía, no existió más. Hubo una cantidad de escuelas que todavía hoy no tienen en condiciones sus cocinas, que estuvieron entregando alimentos secos o sándwiches de fiambre de muy baja calidad. Es una vergüenza. Es una vergüenza el monto que nosotros estamos reclamando de la provincia que modifique como se lo reclamamos a Vidal. Pero fue una vergüenza la disposición de las autoridades provinciales a atender el tema, porque hubo una decisión deliberada de no atender el tema, de dejar que las comunidades sufrieran. Porque esa es la realidad. E incluso de no acondicionar las cocinas, que fue un problema que nosotros identificamos y le planteamos ya al Consejo Escolar y al municipio, que es un tema que se tiene que abordar integralmente. Las cocinas que las escuelas tenían, las escuelas primarias, los que escuchen esta nota van a saber de lo que estoy hablando, de seis hornallas, que soportan el tipo de ollas y el tipo de tarea que hay que llevar adelante en el comedor, muchas fueron desmanteladas. La provisión fue de nuevos artefactos que se pagaron, pero más pequeños, que no resisten las ollas, de bachas que no contienen el tamaño de ollas, o sea, todas cosas que podrían ser instalaciones domiciliarias, pero no para una escuela. Lo mismo vale para las heladeras. Entonces, ahí tenemos un problema muy grande que vinimos denunciando en el marco del comité, hicimos actividades frente al Consejo Escolar, lo denunciamos en todos los lugares donde pudimos, nunca obtuvimos respuesta a esta demanda. Ahora el municipio dice, va a hacer esto, nosotros queremos saber cómo va a ser esa implementación. Tenemos una convocatoria del municipio para el comité, para la semana que viene, para el día 5, nos parece importante, nos sacaremos todas las dudas. Lo que es claro que acá el servicio alimentario tiene que funcionar y que la comida tiene que llegar a los pibes. Eso va a implicar una cantidad de decisiones, no tiene solamente que ver con los proveedores, que deben ser mejores, que no pueden venir de San Fernando con una bolsa de pan, como nos estuvo sucediendo, con empresas tercerizadas que cobran muchísimo más por los alimentos que entregan, que encima son pobres y malos. Pero queremos saber qué características va a asumir, por cuánto tiempo, qué pasa con la provincia, cuáles van a ser los organismos de control. Todo esto lo vamos a preguntar. Por lo pronto, de todas maneras, el servicio alimentario no estaba funcionando como debía y no es chance ni solución seguir prorrogando una adjudicación a unas empresas que lejos de satisfacer la demanda de los pibes, cada vez las empobrecieron más. Así que es un capítulo que está abierto y nosotros vamos a seguir accionando como su tema, pero en el marco de la UGD, en el marco del comité, de las instituciones que aquí funcionan, tienen vida y muchos actores con distintas miradas y eso enriquece. También lo vamos a llevar este tema a la mesa de infancia y juventud que está existiendo, que hemos constituido en el Distrito de Moreno y que es muy importante porque la alimentación del comedor escolar en un contexto de crisis es fundamental. Entonces, bueno, vamos a seguir multiplicando los espacios para llevar nuestra voz, que no es la voz nuestra, sino la de los pibes, que tienen que ser escuchados en cada una de las instituciones. Gracias.